En el año 1935, la psicóloga y antropóloga Margaret Mead publicó el libro Sexo y Temperamento entre Sociedades Primitivas. En este libro, la psicóloga hace un análisis de algunos grupos étnicos de Nueva Guinea. En estas tribus, encontró algunas situaciones que le parecieron interesantes. Por ejemplo, en la tribu Arapesh, los individuos, independientemente de su sexo biológico, eran criados para ser pacíficos y tranquilos. Por otra parte, en la tribu de los chambuli, eran las mujeres quienes tomaban los roles de cazadoras y líderes, mientras que los hombres se dedicaban a las tareas del hogar. Estas observaciones le ayudaron a plantear una teoría sobre el género, el cual deduce que las diferencias biológicas entre ambos sexos no son determinantes del rol social, sino que es la transmisión cultural y el estilo de crianza quienes promueven los roles de género.